Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, justamente voy con mis cámaras hasta Universum, allá en Ciudad Universitaria. Arturo García, como siempre en las calles Chilangas, ¿qué es lo que están exhibiendo ahorita en Universum? Voy contigo, estás al aire. Yuridia Sierra, muy buenas tardes. Exactamente transmitimos desde el Museo de Universum, que se encuentra en la zona cultural de Ciudad Universitaria. Y aquí se está llevando a cabo la exposición de Body Worlds. Y quiero comentarte que, pues aprovechando este fin de semana, hemos llegado para hacer una invitación cordial a todos nuestros amigos que nos están observando en este instante. Estamos con Daniel, que es el encargado de la parte educativa justamente de Universum, para platicar acerca de esta exposición que se está llevando a cabo. Daniel, buenas tardes. ¿En qué consiste la exposición de Body Worlds? Hola, ¿qué tal? Body Worlds es un concepto bien interesante que nos va a hablar sobre el cuerpo humano. Y a través de una técnica llamada plastinación, vamos a ver lo que estamos viendo aquí en nuestras espaldas de una manera espectacular. Vamos a aprender sobre el cuerpo humano y sobre todo, cómo cuidarlo y por qué vale la pena cuidarlo. Daniel, nos están comentando que han aportado un animal, que en este caso es una jirafa, donde se está hablando acerca de los trabajos que se pueden realizar acerca de ello. Así es. Body Worlds normalmente expone o animales o cuerpos humanos. En este caso combinaron y tenemos el plus de la jirafa, un ejemplar de 4 y metro medios de alto, que vas a poder apreciar con esta técnica y vas a poder ver todos los músculos, órganos internos y valorar por qué esta técnica es revolucionaria, por qué nos está permitiendo revolucionar la enseñanza médica. Muy bien. ¿En qué horas van a estar disponibles las entradas justamente aquí a Universum? Estamos de martes a domingo, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana. ¿Y hasta qué fecha van a estar? Vamos a estar por lo menos hasta mediados de año con esta exposición. Vale la pena que vengan a verla porque es temporal. Muy bien. Una invitación a nuestros amigos que nos están viendo. Claro. Vengan a Universum para que aprendan más sobre ciencias, para que aprendan más sobre el cuerpo humano en Body Worlds Vital. Muy bien. Gracias, Daniel. ¿Lo tienes, Yuridia Sierra? Bueno, pues van a estar aquí en esta exposición. Invitamos a todos nuestros amigos que no tengan nada que hacer, por supuesto, para que aprendan más acerca del cuerpo humano aquí, en esta zona cultural de Ciudad Universitaria. Mientras tanto, es el reporte que tenemos. Regresamos contigo al estudio. Buenas noches. Nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.